saludos soy Frodo Golson bienvenidos a mi canal vamos a hacer un nuevo gameplay de esta temporada de diciembre es el segundo que hago y es como dije ya que en el primero no juego una baraja divertida que me gusta empezar los meses así voy a jugarla en esta vale es una murloc de paladín para ganar en un turno hay muchas versiones por ahí exactamente no sé dónde saque esta porque las voy guardando conforme veo algo interesante y no siempre luego queda claro de quién la he cogido pero bueno no es creada por mí vale la vi en algún sitio y básicamente esto se basa en aparte de perder intentando ganar es en que usemos el día de los murloc para hacer 30 años en un solo turno desde una mesa vacía si el oponente no tiene provocar cómo lo conseguimos pues exactamente llevamos 7 murloc dos oráculos dos guerreros con cargar dos líderes de guerra y un viejo ojo sombrío que cuando salen los siete de golpe qué es lo que pasaría si han muerto todos y juegas el día de los murlocs este de aquí pegaría 14 pues se subiría 6 por los murlocs más dos por estos más cuatro por estos y cada uno de los pequeños pegaría de 8 vale porque se sumaría 2 por estos más 4 por estos en total suma 30 daños el resto de la baraja es simplemente intentar no morir mientras tanto o tal vez incluso ganar sin necesidad de tener que usarlo el día de los murlocs vale no sé exactamente cómo orientar la baraja si guardan los murlocs jugarlos rápido así que va a ser un poco extraño mis intentos aquí pero bueno como siempre cuando juego este tipo de barajas el objetivo no es exactamente ganar sino pasármelo bien así que no importa esperemos que consigamos el combo alguna vez pero lo veo lo veo complicado tiene ser un enfrentamiento que se alargue mucho para ello dragón metal bueno es será un chamán agro contra chamanes agro imagino que nada de esto todo viene muy bien esto tal vez pueda matar algo pero llega algo tarde y vale no parece una salida muy maravillosa pero no sé exactamente cuáles tiene esta baraja creo que voy a poner un tío en tu guard del murloc porque el murloc puede salir por más sorpresa y bueno la verdad que si tiene que gastar un choque de tierra aquí voy a ser feliz así que tampoco es vaya salida más bestia creo que voy a gastar el murloc aunque tenemos el líder creo que no dejarle nada en la mesa un chamán siempre sano me lleno la mesa nada me voy a curar básicamente he cambiado dos cartas por todas las suyas no porque tengo que matarlo no y no puedo así que y bueno va a tirar una tormenta casi seguro por desgracia y no voy a poder sacar valor de la maestra de secta o si no la tiras no la tiene no no hay uno no uno por favor creo que prefiero robar aquí no a mantener mesa por la justicia por la justicia por la justicia por la justicia y bueno ahora tiene que ganarme por fatiga imagino es muy difícil que consiga recuperar la mesa a partir de aquí se ha equivocado de orden no me va a dejar robar otra carta más ok eeeh 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 Vamos a limpiarle. Estoy jugando más para ver si consigo el combo que para ganar, pero bueno. Supongo... Los muslos son superdivertidos. Ya se me ha muerto el de carga, que es el más importante. El tocho, el legendario. Ahí me va a venir la tormenta, pero es que quiero que me haga ya. Cuanto antes mejor, ¿no? No, no va a hacer tormenta. Venga, ahora si quieres la tormenta. Se la puedo poner más a huevo. Ahora mismo, si resucitaría, solo haría... Seis daños, ¿no? Es una baraja divertida también la suya. Es una pena, pero haciéndome eso no puedo alargar la partida si no voy a perder. Y nada, no ha salido el combo, pero nos han quedado unas poquitas cartas. Lo mismo habíamos conseguido. Hombre, yo mientras parezca que no me va a ganar, me da igual alargar la partida, aunque sea un poco BM para el otro. A ver si consigo el combo, ¿no? Para que lo veáis funcionar. Pero, lógicamente, no me voy a dejar perder para ver si consigo hacer el combo. Porque todavía me quedaba mínimo. Para hacer algo razonable me faltaban robar al menos dos piezas, ¿no? Me ha quedado la consagración, tal vez, por si fuera algo más agro, pero no sé. Tal vez la guardián esté bien. Bueno, carta atascada hasta turno 10. Lo más frecuente es tempo. Si me duplica un muslo más rápido, ¿no? Los puedo hacer en el combo. Me puede joder incluso el combo si me duplica un muslo. Vamos a matárselo. ¿Por qué no? Ya sabe qué baraja soy si la conoce. Y bueno, si me juega el despierta llamas, que es lo más tocho. Vamos a darle un muslo, ¿no? ¿No? Un efigie, tal vez. Un duplicar. Contra hechizo. Vamos a ver una mano de muchas opciones, sinceramente. no debería ser entonces ni un butuplicar ni una efigie porque no creo que quiera hacerlo en un coste 1 pero bueno vamos a ver puede ser un contra hechizo un vaporizar una armadura de hielo un bloque de hielo no creo un contra hechizo lo más probable perfecto una barrera de hielo es super super value de fogonazo aquí es una freeze con combo o algo no sé bueno o una araja propia o una tempo con barreras de hielo más o menos ya me vuelo lo que es creo que va a estar una consagración aquí puede ser un contra hechizo pero no me va a molestar si lo fuera va a duplicar el taun y bueno tiene dos tauren hay magníficos que los va a jugar y me va a pingar es un tempo con un duplicar una barrera de hielo llevo un contra hechizo llevo un secreto de cada tipo una nueva descarcha no sé contra lo que estoy jugando me va a hacer un un fogonazo es lo que quiere hacerme seguramente venga vamos a regalarle el fogonazo si lo quiere y luego empezaremos a colocar otros epirros una ventisca super útil y bueno tenemos casi todos los muslos ya muertos nos falta uno así que le haría 8 daños menos 22 daños solo haría en esta situación si no he contado mal creo que que hago 22 daños si tiro el día de los muslos no me falta este para el combo completo me falta me falta un cargar también cuánto daño haría vamos a vamos a lo loco voy a preparar el combo totalmente y ya está quiero que me limpie la mesa y no ponga a provocar ni se cure demasiado no no ¿por qué me odias? te paso no voy a poder hacer el combo nunca pero es que hacerlo tan a medias a ver si tiene tiene que llevar doble fogonazo en esa baraja le queda una ventisca es una pena ahí está por fin que me falta un muslo no puedo hacer como completo pero está cerca bueno hemos conseguido hacer una vez un mini combo y bueno vamos a jugar otra más a ver si conseguimos hacer otro combo no lo creo pero he jugado al desgaste totalmente ahí agonizando bueno otro día de los muslos sería súper divertido ojalá ojalá los años de secretos me ha quedado Harrison contra pala los peores secretos sobre todo si empieza fuerte bueno tengo una salida bastante aceptable al menos pero él también dice que tiene cosas de esas vale no puedo hacer preparación para la batalla yo si puedo pero no la tengo sería una continuación sería una continuación brutal se tiene que hacerlo que le haya salido el segundo es buenísimo para él ahora si tienen preparación para la batalla la curva ya va para él ahí está bueno es lo que tiene la suerte uno la tiene y el otro no pero bueno y es paladín secretos con esa salida inicial vamos a problema que tengo aquí bueno bueno hemos perdido ¿no? a turno 6 contrincante de esta mesa vamos a perder necesitaríamos vale ahora 100% y otro secreto es que las cosas cuando salen a favor siempre salen a favor ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a buscar alguna solución eso no es una solución bueno contrincante misterioso in to perder partida no llevo igualdades así que no puedo salir de aquí de ninguna manera le saltaría la venganza 7 14 16 18 daños ¿hay alguna forma de sobrevivir? no puedo atacar porque activo la venganza se hubiera robado al menos uno de los aldor ¿por qué sabe que tengo maestra de secta? porque está jugando como si supiera que la tengo lo que es totalmente ridículo por cierto pero bueno no tiene sentido ninguno de los intercambios que está haciendo 1 1-2-6 si ataco me mato tendría que haber robado si ataco me pega 3 más bueno, creo que es robar el aldor y tirárselo a un 10 y aún así me mata no me ha salido bueno, ni un aldor en 17 cartas ni una consagración ni nada, bueno, combinado con la curva perfecta, no podemos ganar a paladín secretos en estas situaciones, no voy a jugar más porque se va a alargar mucho si es una victoria mía, así que por lo menos ha sido entretenido y nos vemos en el próximo gameplay donde volverá a jugar una baraja más estándar imagino, que nunca se sabe hasta la próxima